¡Oh! ¡Oh! Le acabo de sacar la rueda a la gorda Le saqué la rueda a la zurrón Y nos vamos a hacer un experimento bastante... Peculiar No se ve nada mal ¡Oh! Va a ser un peligro Ahora queremos hacer eso mismo Con la rueda a la gorda, con un PVC un poco más delgado Lo que hice fue medir esto El ancho del neumático de caluga a caluga Y me da 15 centímetros Voy a tomar un punto Lo voy a marcar Y voy a medir Los mismos 15 centímetros Y esa es la pieza que le tengo que sacar a este tubo Para poder meterlo en esa rueda Esto se puede cortar fácilmente con la sierra Pero tengo esto Así que... ¡Doh! ¡Ajaja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Shit! A ver, después de ese pastelazo ¿Está centrado? Sigue centrado Ya Vamos a hacer el primer corte Y ahora Hay que empezar a calentar todo este sistema Bueno, íbamos avanzando demasiado despacio con este sistema Ya que está todo curvo No me va a estar tironeando el palo con la gravedad Y debería ser harto más fácil Y la forma de afuera de la rueda ya está hecha Está suavecita Así que ahí no quiero ni calentar Quiero puro sacar estos bordes y los cototos que pueda tener ¡Oh! No sé si tengo ganas de hacer esto ¡Jajaja! ¡Ah! 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 No se me ocurre porque puede hacer tanto calor Le damos duro Vamos bien, esa era la manera de hacer esta rueda Todo lo que aprendimos acá lo aprendimos gracias a esa rueda y a esta rueda Así que no recomendaría hacer esto en casa, es una lata Créanme, ustedes también estarían sin palera Hace un calor de... Como calza A estas alturas es oficial, tenemos una rueda para driftear con la corda Eléctrica y tenemos una rueda para driftear con la zurrón Ya, San Pilgrim estaría orgulloso Oh, está tomando en todos lados, pero Está más incontrolable No, quiero andar muy rápido porque se da la cola y queda patada Oh, está Está difícil Oh, Dios A ver que revisitar el diseño Ya estamos terminando los últimos detalles Los cototos que sobresalen ¿Por qué estás haciendo esto, Germán? Estoy calentando un espacio mientras aprieto el otro Y aquí cambio rápido Se apretan para entrar en un matico para que no tope Pero yo creo que con este ya estamos Oh, qué horror, hombre, Juan ¿Cuál es el momento de la verdad? Pusimos una cámara entre medio de las dos plásticos para que se apriete la goma Ojalá no tienda a separarse ¿Le recomiendas a los niños que están viendo esto que lo... ¿Hagan en su casa? Sí No No, me queda demasiado resfalosa Tengo susto de... Aparte tengo el pie medio malo Así que hoy día Tebo va a tener que... Lo voy a poner en potencia 1 porque en verdad se va sola Vamos a probar cómo funciona la tierra En el pavimento un jabón Sí, pavimento, marea La tierra a nivel 5, al toque Opa Al pasto, ¿cómo va? Metemos mucho ruido, ¿no? Oh Se va ruido todo Se corrió acá Se corrió como el neumático completo Sí Eso no es bueno, Juan ¿Cómo duró tan poco? Oh, andaba muy entretenido en esta... Como arcilla, Juan En la calle no tenía agarre para matarse Pero acá funcionaba muy bien Acá vamos a arreglar la gorda y esperamos que esta vez aguante un poco más de maltrato Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, ha ... Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Sen ya lindín Ah, ah, no bor voy a terminar de hacer la quirva pruébala antes que la rompa algo se lo pegó oh se rompió te toca, te toca cuando va acelerando y toca ahí el freno lo mata, le saque el cable para que no lo bloqueara tenes que ocupar solo freno delantero claro pedaleai y en un segundo más o menos cuando te sientas a pedalear va a tirar full potencia es una muy buena idea trata de poner tu peso en el manubrio, adelante ahí derrapa cuidado con el freno delantero tocalo y apretalo un poco mientras te cargas adelante ahí va a driftear con todo hay que agarre ahí va eso perfecto oh buena es un espectaculo para los niños que están intentando hacer esto en casa háganlo ¿queréis probarlo en el cemento? pruébalo un segundo en el cemento voy a cachar que es inviable no 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 creo que lo probí sonó feo pero sigue ahí creo que se rompió el lado de acá lo veo nooo yo pensé que esto iba a ser más durero esto es una falla catastrófica esta va a costo caleta hacerla nooo que no se te vaya a cargar una de esas cosas en la pantorrilla no mira sin que acelere apagala frena con el trasero un poco cachai como es se va al toque se va al toque se cayó un pedazo nos llevamos la basura para la casa vamos a buscarla a su rol cachate esto tiene que funcionar bien si o si a cuanto estas bajando a que se achiquen en un mastico en teoría ahora no le vamos a tener problemas me encanta tu teoría la teoría es brutal es para que proteja un poco el presente y esto no vamos a tener problemas de espacio porque la culata es gigante no ha sido fácil ohhh va a pasar esta me va a joder pobre ah el sudor en el ojo la voy indigna y esta esta pinchada eternamente si? si le tengo que meter el liquido para camara es distinto el liquido para camara que el liquido para tu culata potencia maxima se va a meter se va a meter lo metimos al revés se va a meter la tierra por acá algo tenia que salir mal de aquí dale después de sacarlo todo el tubo que lo pusiste a través que esta pasando Germán? estamos listos para inflar de nuevo la hicimos corta se acabo la paciencia esta matito tiene 12 veces la potencia de la guarda en oferta la guarda eléctrica así que lo estamos asegurando si pero para esta casco integral por favor casco integral? de todas maneras por solicitud de Tevo vamos a ocupar casco integral jajaja y tenemos un par de cosas a tomar en consideración en la rueda trasera es que el PVC es mas grueso es mucho mas firme pero la zurrón es mucho mas pesada y mucho mas potente que la guarda así que le tengo mas Fempa y mento porque es mas pesada si y deberia y como que siento que tiene mas agarre cuando le empujo al lado no nooo despidiamente no ya casi que te voy a hacer jajaja 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 yo creo que partamos con la gravilla jajaja jajaja partamos con la gravilla y despues volvemos a hacer vamos oh mio con las dos patas abiertas no mas andando es que imposible jajaja 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 jajajajaja saque un pedazo de las gomas que le ponen las uniones negras wooooooo esta metido ahi hoy esto se ya vamos pa la plaza mejor jajaja 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 Adiós. Estaba en modo eco. Ahora sí. ¡Oh, no! ¡Che, tu madre! ¡Vos los presenta! ¡Vos los presenta! Es dificilísimo. ¡Oh, perdimos uno! Yes, señor. Perdimos el más importante. Ese. Este no funciona. Todavía aguanta. Todavía aguanta. Hay que calentar los galetas y meterlos para adentro. Así aguantaría. Tan raro tener un cameraman, güey. Está bien. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Está a fondo! ¡Mos, por! ¿La quería mantenerse, tío? Y acá es imposible. No, lo vamos a romper. ¡Oh, no! ¡Duró tan poco! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, qué pena! Quería que funcionara mejor, güey. ¡Jajaja! ¡Valió la pena, güey! ¡Jajaja! ¡Valió la pena! ¡Jajaja! ¡Oh, uh! ¡Se acabó el juguete! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Cómo vamos a mejorar el diseño de esto? Porque era muy entretenido, güey. ¡Jajaja! ¡Era demasiado divertido en la plaza! ¡Oh, oh, oh! ¡Le falta todo un pedazo! ¿No te ve? ¡No! ¡Sería... ¡Sería todo! ¡Jajaja! ¡Sáquemosle esta base! ¡Date una vuelta si quieres! ¡Jajaja! ¿Sigo la actuación? ¡Fake! ¡Fake de lo real! ¡Oh, ahora estamos grabando! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Dios mío! Así que vamos a terminar de sacar todo lo que queda. Que no es mucho. ¡Jajaja! Esto se va... a la basura. ¡Ay, ay, ay! Y ahora te voy a probar la motita. ¡Uff! Comprendo cómo funciona. ¿Es Fitlock? Sí. Mira, pone el imán ahí. Es bacán ese casco para el precio. Nunca lo... ¡No! Encima nomás. Ahí está. Lo cachaste, ¿no? Ahí. Lo ponía encima. ¡Ay, qué bien! Desde arriba. Ahí. Ahí. ¡Oh, ya! ¡Perfecto! ¿Qué se siente? ¿Tiene agarre? Me encanta. Sí. Ahora sí. Herman siempre responsable. Buscando un mazolero para... los desechos de... Me manté en medio un saltito del Lobo de Taro. Sí. He estado practicando mi... Willy se llaman en moto. Ya. Y yo creo que vamos a elegir el mejor de tres. Jajaja. De acuerdo. ¡Oh, ya sí! ¡No! Dime un mejor terminal... Jajaja. Jajaja. Que bien su bebé Nunca le habian dado tanto asi Es un juguete Hay que meterle fuerza pero se mueve Lo que una vez casi mato a Andrés por hacer Nooo Ayayayayay Vámonos para la casa Estaba quedando en la casa Deberia ir a hacer la otra O nooo Toda mi vida esperando por este momento Se pone nervioso Se pone nervioso y no es capaz de hablar ante la camara Haznos la otra Me voy Este es sabotaje Estuve construyendo estos dias Estos plasticos que ya rompimos Y Esteban me ayudó a hacer este video Haciendo drift con la gorda y con la zurrona Así que Si te gusto este video Que fue totalmente con propósito Entretenimiento y nada educativo Porque quien aprendió algo hoy día Dale un like Si tienes algún amigo que se le ocurriría hacer La misma estupidez que hicimos acá Comparteselo Y suscribete al canal para seguir viendo videos de este estilo Adios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!